Muy buenas tardes, muchas gracias por participar en este seminario. Mi nombre es Ignacio Larrázava, soy el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida a este seminario virtual, El aseguramiento de la calidad de la educación superior. Es posible una nueva acreditación en Chile. Este seminario ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas UC y está enmarcado en un trabajo de una mesa de discusión que fue liderada por nosotros y que contó con la participación de académicos y expertos en la educación superior. Los principales temas de esa discusión en esa mesa fueron la acreditación y la forma en que se podría llevar a cabo reformulando el proceso de evaluación de la institución de educación superior. Asimismo, se buscó entregar orientaciones para la implementación de la ley que pueda ser considerada en la elaboración de los reglamentos correspondientes. Los resultados de esta mesa de discusión están plasmados en un documento que se ha denominado Aseguramiento de la calidad y la nueva ley de educación superior que está publicado en la serie de temas de la agenda y está disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl Les cuento que este seminario está siendo transmitido en conjunto por LaTercera.com a quienes agradecemos mucho el permitirnos expandir el contenido del seminario y además está siendo grabado y el video estará disponible desde mañana junto con la presentación de los expositores en este mismo sitio web www.politicaspublicas.uc.cl Antes de comenzar, quiero entregarles algunas sugerencias para ser más adecuados a este encuentro. Primero, quiero advertirles que todos ustedes, los participantes, que son más de 400 personas, todos tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara y para hacer preguntas los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Aquí abajo sugerimos seleccionar la opción hacer preguntas para todos los panelistas y todos los asistentes para que la puedan leer y ser comentada al final del seminario. Y también para una mejor visualización durante las presentaciones, les sugerimos también hacer clic sobre el video de la persona y desplazarlo de manera que puedan ver la presentación PowerPoint. Ahora sí, damos inicio al seminario y agradecemos el interés de todos ustedes y saludamos especialmente a los panelistas del día de hoy. Quiero saludar en primer lugar a don Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación. Juan Eduardo es ingeniero comercial de la Universidad Católica, Master of Arts en Filosofía de la Universidad de Navarra, España. Y hasta julio del 2019 se desempeñó como jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, que es, como ustedes saben, la entidad precursora de la actual subsecretaría de Educación Superior. Y bajo su liderazgo se inició la implementación de la institucionalidad creada a la Ley de las Leyes 21.091 y 21.094. Previamente, Juan Eduardo Vargas fue vicerector de pregrado de la Universidad de Desarrollo y asesor del Mineduc en diversos temas. También nos va a acompañar en sus comentarios don Hernán Burdiles. Hernán es el actual presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Hernán es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Master of Arts de la Universidad de Chicago, y se ha desempeñado tanto en el área pública como en el área privada. Trabajó en Televisión Nacional, fue intendente de seguros. Y en el ámbito académico, Hernán Burdiles es profesora junto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también fue director de extensión de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Concepción. Y los presentadores del trabajo van a ser, en primer lugar, Judith Charayer. Judith es psicóloga de la Universidad Católica, máster en Salud Pública de la Universidad de Chile y doctora en Estudios de la Educación Superior de la Universidad de Leiden de Holanda. Actualmente, Judith es académica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y directora de la agencia Qualitas, que busca aportar al desarrollo de la calidad en el sistema de educación superior en Chile y en Latinoamérica. También va a presentar Enrique Fernández. Enrique es licenciado en Educación de la Universidad de Concepción, magíster en Sociología de la Universidad Católica y hizo su doctorado en Sociología en la Universidad Libre de Berlín. Tiene varias líneas de investigación en educación superior, en políticas públicas del área de educación superior, en desarrollo organizacional de universidades e intercambio científico internacional. Actualmente, Enrique es académico y vicerector de desarrollo de la Universidad Central. Entonces, para comenzar, quiero darle la palabra a Judith, que van a compartir el tiempo en la presentación y después le vamos a dar paso a los comentarios. Judith, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Una cuestión puramente técnica. Vamos a tener una presentación y Enrique va a ir pasando las láminas. Pero antes de poner la primera lámina, yo quería simplemente reiterar el agradecimiento por esta oportunidad y saludar a mis compañeros de mesa virtual, ¿no es cierto? Y en esta mesa vamos a compartir algunas ideas sobre los sistemas de educación superior, en particular sobre los procesos de acreditación. Y al centro de estos procesos de acreditación está la CNA, ¿no es cierto? Y nosotros, el equipo de trabajo que generó este texto, que ha generado este seminario, ¿no es cierto? Y eso valora y tiene una valoración muy importante sobre el rol y la importancia de la CNA en el sistema de educación superior, ¿no es cierto? Y claramente ahora con la nueva institucionalidad, en que la CNA comparte un espacio relevante en el sistema con otros tres organismos, la Superintendencia de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y, por cierto, la Subsecretaría de Educación Superior. Bueno, en estos años en que ha habido procesos de evaluación y acreditación desde sus orígenes, ¿no? Desde el origen de los procesos experimentales en la CNA, yo diría que en Chile se ha ido creando una cultura de calidad de la educación, ¿no es cierto? Y se ha instalado también una cultura de rendición de cuentas, ¿ya? Y claramente hoy en día las instituciones ya no son organismos impermeables a la opinión externa y tampoco inmunes a la evaluación. Estos cambios tienen un lado muy positivo, pero también algunos negativos, ¿no es cierto? La transparencia se ha vuelto un valor, lo que por cierto es positivo, pero también la transparencia y las exigencias de transparencia comienzan como a suplantar las relaciones de confianza. De manera que estas exigencias de transparencia que surgen en un contexto de desconfianza y sospecha favorecen la instalación de la creencia de que es posible y además, digamos, deseable, reemplazar el juicio académico que se adquiere con la experiencia, en docencia, en investigación y en la práctica por métricas objetivas expresadas en editadores numéricos de bases estandarizadas. Y entonces se produce un desbalance entre estos dos aspectos, ¿no? La mirada más sustantiva, más académica y la necesidad de tener métricas para poder objetivar. Y bueno, entonces este seminario y nuestro artículo nos dan una oportunidad justamente para hablar de este desbalance o desbalance y proponer algunas mejoras en este escenario y esperamos que sea una contribución. Y antes de que pasemos a la lámina 1. Entonces, ¿cuál es la idea de que hablaremos hoy día, no es cierto? En el marco de esta nueva institucionalidad nosotros esperamos aportar uno a dos o tres aspectos importantes hemos elegido para concentrar en esta presentación. Uno es el objetivo y el sentido de la acreditación. Por eso el seminario lleva ese nombre, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la forma en que se podría llevar a cabo el proceso reformulado de la evaluación y digo reformulado porque tenemos una ley desde el 2018 que tiene que empezar a ejecutar y hacerse valer, ¿no es cierto? En el marco de esta nueva ley. Entonces, la pregunta o la cuestión que nos preocupa es la forma en que se podría llevar a cabo este nuevo proceso, cómo se va a implementar específicamente la acreditación institucional integral y la formulación adecuada de los criterios y estándares que van a guiar a este proceso. Finalmente, también nos preocupan cuestiones más operativas, ¿no es cierto? Que pueden ser consideradas más adelante para la formulación de los reglamentos. ¿Cómo vamos a dividir esta presentación? Yo me voy a referir a estos primeros puntos de una manera más conceptual, si uno quiere, o de principio. Y luego Enrique va a desarrollar las indicaciones aplicadas de estos mismos planteamientos. Una primera cuestión que nos preocupa, y creemos que también es una preocupación compartida por muchos académicos de distintas instituciones, es el hecho de que los procesos de acreditación se han ido gradualmente privilegiando cada vez más aspectos formales, procedimentales y tremendas baterías de indicadores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para verificar la existencia de dispositivos, mecanismos. No se preguntan cuántos hay, hay actas que los respaldan, cuántos paper easy, etc. Bueno, probablemente esta manera de ver la calidad fue necesaria, ¿no es cierto? Porque era necesario homogenizar criterios y dar transparencia a los juicios de acreditación, objetivar los juicios, que es muy importante. Lo que implicó relegar a un segundo plano las dimensiones más sustantivas del quehacer académico y de su calidad. El problema es que cuando las personas son evaluadas por las métricas de desempeño, lo que ocurre es que se les incentiva a hacer lo que las métricas miden. Y al final, lo que las métricas miden se convierten en el propósito central, en la meta, en el sinónimo de calidad. De modo que al final parece ser que los árboles nos están tapando el bosque. Entonces, en el texto, como pueden apreciar, de la lámina, que no es mi texto, sino que está extraído de un artículo titulado La tiranía de las métricas, que probablemente les pueda interesar, no es que las métricas sean siempre inútiles o intrínsecamente negativas, ¿no es cierto? Pueden ser muy útiles, ¿no? Pero no se puede medir todo lo que es importante, y mucho de lo que se puede medir no tiene importancia. Entonces, siguiendo con las reflexiones del mismo autor de este texto, él plantea una cosa interesante, dice que las universidades, como la mayoría de las organizaciones, tienen múltiples propósitos. Y las que se miden y se recompensan, tienden a convertirse en el centro de la atención a expensas de otros objetivos, por lo que alguno de ellos puede descuidar la atención y la preocupación por el resto. No solo eso, cada vez se van agregando más y más medidas de desempeño, y se crea una especie de cascada de datos, y esta información al final se vuelve cada vez menos útil, pero recopilarlo, juntarlo, sistematizarlo, ocupa cada vez más tiempo y más recursos. Vamos a la próxima lámina, por favor. Creemos entonces que es necesario avanzar, y eso es muy importante, de lo procedimental a lo sustentable. La siguiente. Perdón, estoy mirando en el chat que no hay audio. ¿Qué consecuencias trae esta avalancha de requerimientos métricos del desempeño académico? Nosotros en el texto, que ustedes van a tener posibilidades de revisar en detalle, señalamos tres. En primer lugar, lo que pasa es que se produce una verificación formal, y muy poco flexible de los criterios y procedimientos, y que no siempre hacen justicia a la diversidad y la complejidad de las instituciones. Entonces, bueno, es razonable pensar que la aplicación estandarizada y poco flexible de criterios, sea el resultado de la necesidad de uniformar juicios, ¿no es cierto? Y de toma de decisiones bajadas en evidencia objetiva, ¿no? El problema es que por intentar homogeneizar, al final a todas las instituciones se les mide con la misma vara, y se desconoce la diversidad de esta institución de educación superior. Tomemos un ejemplo. Hay un indicador que es muy recurrente en todos los procesos, que es la tasa de titulación oportuna. Y creo que toda mucha gente de la que están acá conoce muy bien ese indicador. Este indicador, lamentablemente, entra en tensión con las políticas de exceso de diversidad. Ya que los estudiantes menos favorecidos tienden a ser no solo financieramente más carentes, sino también peor preparados en la educación media. Y creo que todos sabemos que cuanto mejor preparado en la enseñanza media, el estudiante va a tener más probabilidades de graduarse a tiempo. ¿Cierto? Entonces, aquellas instituciones que concentran en la mayor proporción de esta población estudiantil no pueden aspirar a graduar a sus estudiantes en el mismo tiempo que les toma otro, que traen un capital cultural y competencias, que les facilita la trayectoria académica. Pero el indicador se aplica indistintamente a todas las instituciones por igual. La próxima, Enrique, pues ahora sí. Otra consecuencia es la subvoleración de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que son intrínsecos del trabajo académico. Y entonces lo que ocurre es que solo las acciones de aseguramiento de calidad que están en los criterios de la CNA son considerados válidos de aseguramiento de calidad. Los otros como que no se ven, no se visibilizan, no se toman en cuenta. Se ha ido instalando la idea, entonces, que más allá del valor y el resultado, que tengan otras formas y mecanismos propios del trabajo académico intrínseco, lo que vale es lo que está en los criterios, lo que vale es lo que está en los estándares. Esta concepción de la calidad tiene un riesgo, obviamente, que es instalar una orientación instrumental que tiende principalmente a responder a una presión por ajustarse a estándares externos y que es lo que ocurre al final que tiende al isomorfismo institucional. No es que sea malo, no es que sea malo que haya indicadores, etcétera, pero creo que no es suficiente. El trabajo de calidad en la educación superior no se trata solo de cumplir con las métricas de calidad, sino también de mantener la labor rutinaria en las nociones y concepciones que son acordadas dentro de las mismas comunidades académicas y de lo que la calidad de la educación superior se entiende y se significa dentro de un contexto particular. Las acciones en las salas de clases, en la investigación, en la construcción a las políticas públicas, en las relaciones entre los padres, en el apoyo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en los cuidados del bienestar de las comunidades académicas, en todos esos aspectos estamos hablando de calidad también. La próxima, Enrique, por favor. La tercera consecuencia de la sobredemanda de métricas, no es cierto, no es malo en sí mismo, por favor, para que no me malinterprete, es la generación de planteles administrativos que se especializan en aseguramiento de la calidad. ¿A qué me refiero con esto? En la medida que se fueron introduciendo sistemas de gestión más complejos y aumentaron los requerimientos de información para rendir cuentas de esta institucionalidad que se ha ido generando, empiezan a incrementarse las tareas administrativas que requieren mucho tiempo y también un dominio ese de competencias más especiales para el manejo de esta avalancha de cuestiones más bien de corte administrativo. Entonces, muchas de las funciones de gestión que tradicionalmente ejercían los académicos empezaron a ser asumidas por personal no académico. Y estos empezaron a ocupar cargos de administración tanto en el nivel operativo hasta el nivel superior. Entonces, se reconfiguraron las tareas, las funciones y los cargos dentro de las universidades y se crearon unidades que estaban localizadas en la gestión de calidad que se llamaron oficinas, direcciones, unidades o hasta la visoratoria de aseguramiento de calidad. La creación de estas unidades no estamos haciendo una crítica por sí mismas, pero pareciera ser una respuesta como de acomodación y de adaptación organizacional a los cambios del entorno. Y estas se convirtieron en una especie de vaso comunicante dentro de la institución o en puentes de conexión con el entorno externo. Y se agrega un estamento más permeable al mundo externo, lo que ha permitido y eso es una tremenda ventaja, liberar a los académicos de gran parte de la carga administrativa que viene derivada de esta avalancha de procesos. Llevas 11 minutos, Judith. Ya, me queda una banda. Poco a poco la sobrecarga a los procesos de acreditación se fue generando prácticas estereotipadas, ¿no es cierto?, y se genera una tremenda burocratización. Y eso es lo que tiene que ver, esa es la preocupación nuestra, la burocratización. Otro punto que nos preocupa, ¿querés cambiar, por favor, Enrique? Es un punto que tiene que ver con la acreditación institucional integral. La nueva ley, como ustedes saben, establece esta acreditación institucional integral, se valora muchísimo el esfuerzo por simplificar los procesos, pero quedan muchas incógnitas y muchas cuestiones ambiguas que no han sido aclaradas, ¿no es cierto?, en este modelo nuevo en que se va a evaluar una institución con una selección de programas. ¿Cómo se va a lograr una evaluación balanceada? Bueno, eso no está aclarado y Enrique lo va a tratar de desenredar un poco en la segunda parte. Hacemos a la otra, por favor. Con esta termino. Entonces, ¿cómo avanzar en los procesos de acreditación? Hay muchas ideas y aquí vamos a poner, voy a proponer estos tres o cuatro puntos solamente. Estimamos fundamental necesario reorientar los propósitos centrales de la acreditación hacia apoyar el fortalecimiento a las instituciones y sus capacidades de autoregulación. Para esto creemos, y esto es una convicción, que la CNA debiera de alguna manera reducir su rol fiscalizador y ejercer una labor más de apoyo y de fortalecimiento y dejar que la superintendencia tenga el espacio para orientarse al control. En segundo lugar, proponemos otro ajuste, otro cambio, es agrupar las instituciones según categorías homólogas, de acuerdo a misión, grado de consolidación, en fin, hay una serie de variables y varias formas de hacer esta taxonomía, de manera que se pueda evaluar cada uno como en su realidad. Pero no proponemos un sistema de clasificación rígido ni ortodoxo, sino flexible, de manera que a medida que las instituciones vayan evolucionando, puedan ir pasando a otra categoría. Y de alguna manera aquí podríamos realizar evaluaciones diferenciadas según el tipo. Y por último, en tercer lugar, y esto es una cuestión importante, estimamos que debe haber un reencuadre del rol de los pares evaluadores de manera de privilegiar la selección y participación apelando a su experiencia académica, profesional, y no a la experiencia previa en procesos de acreditación. La experiencia en evaluación, en procesos de acreditación es entrenable, pero 20 años de docencia o investigación no se pueden improvisar. Los pares evaluadores no deben ser factores de calidad, ¿no es cierto? Deben desempeñarse como pares. Entonces, desde esta perspectiva amplia que me pasé como cuatro minutos, Enrique va a continuar haciendo una bajada más aplicada de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias también por la invitación a presentar en el seminario. Yo quisiera primero coincidir con Judith en un tema y es saludar el rol que la CNA ha tenido en todos estos años. O sea, más allá de cualquier crítica, que uno pueda levantar y que he levantado en alguna oportunidad es el rol que la CNA ha tenido en el ordenamiento y en el funcionamiento del sistema de educación superior chileno desde su creación a la fecha o desde la experiencia que no toda la fecha es sin duda invaluable y sin ella nosotros estoy seguro estaríamos ante un escenario completamente distinto del sistema de educación superior. no obstante ello nosotros pensamos como ya lo mencionó Judith que hay una serie de oportunidades de mejora basados precisamente en la experiencia de todos estos años de procesos de aseguramiento de la calidad y de acreditación tanto en la experiencia acumulada en la CNA como lo que tiene que ver con la experiencia acumulada en las propias instituciones. Entonces, yo quisiera mencionar cuatro de estos aspectos no me voy a referir a todos los que están contenidos en el documento sino que a cuatro de ellos que me parecen de suma importancia. El primero tiene que ver con la amplitud y complejidad tengo un problema con si me permiten ahí sí amplitud y complejidad de las solicitudes de información. Lo primero que nosotros pensamos que es un campo en el cual se podría avanzar es en simplificar las solicitudes de información institucional y de carreras y de programas. Es decir, nosotros hemos ido pasando progresivamente de una ficha institucional que ya tenía una decena y algo de indicadores a una ficha que hoy día ya tiene 29 indicadores y con un nivel de desagregación por indicadores que hace muy difícil completar la ficha muy extenuante y demanda mucho tiempo en las instituciones. Entonces, nosotros pensamos que es posible hacer una simplificación de estas solicitudes de información tanto a nivel de las instituciones como a nivel de las carreras y programas. Lo segundo, nosotros tenemos ya un sistema de información de la educación superior que funciona aproximadamente desde el 2007 de manera sistemática y acumulando bases de datos de todas las instituciones y pidiendo estos datos en todos los niveles organizacionales posibles. De modo que pensamos también que con la debida estandarización de la ficha muchos de estos datos podrían ser levantados directamente desde las bases de datos del sistema de información de la educación superior o de otras bases de datos de dependencia estatales. Lo cual significaría también un alivio para las instituciones en muchos aspectos que tienen que ver con la elaboración del informe de autoevaluación y particularmente con la ficha de indicadores. Ahora, también sugerimos ahí que en la revisión eventual que se haga de estos indicadores se cautele mucho que ellos estén en consonancia con los conceptos que la propia ley establece de universidad instituto profesional y centro de formación técnica. Es decir, que se van a hacer una visualización sustantiva de lo que son esos conceptos a fin de poder establecer una relación con los indicadores que se piden y sea, digamos, tenga una mayor consonancia esto. El segundo aspecto al que me gustaría referirme también en calidad como digo de propuesta es que tiene que ver con la selección de carreras y programas a evaluar. Como sabemos la acreditación institucional va a realizar también una evaluación de carreras y programas durante el mismo proceso de acreditación institucional integral. La ley establece que esta acreditación de carreras y programas se va a hacer a través de una selección que va a considerar desde el conocimiento sedes, niveles y modalidades de dictación. Nosotros hicimos un ejercicio establecimos un espacio propiedad en una matriz y analizamos todas las combinaciones posibles. En el nivel inferior a nosotros nos da cuatro combinaciones posibles que tienen que ver con la Universidad de Aysén. Esto es el nivel universitario y en el nivel superior nos da un máximo de 184 combinaciones posibles que es la Universidad de Santo Tomás y los IP y los CFT arrojan resultados similares. Evidentemente uno podría decir que cuatro es muy poco dependiendo naturalmente de la cantidad de programas que una institución tenga pero sin duda 184 es mucho entonces hay que buscar y aquí paso al segundo aspecto más conceptual de esto qué significa hay que tratar de dilucidar qué significa evaluar o cuánto hay que evaluar para tener una visión integral de la institución. Nosotros pensamos que razonablemente uno podría tener una evaluación de unos 10 programas si hay una visita de pares y uno considera que dado que es una evaluación y no una acreditación los pares podrían analizar dos programas por día uno razonablemente puede pensar que son 10 programas pero además de eso pensamos que en ningún caso debería superar el 20% de los programas que tiene la institución. Un elemento además muy importante es que el procedimiento de selección de estos programas sea que la ley establece tiene que ser una muestra intencionada sea absolutamente transparente para evitar posibles sesgos. ¿Qué significa esto? Significa que la selección refleje adecuadamente la fortaleza y las debilidades de la institución a partir de carreras y programas que tengan diversos grados de desarrollo y participación en procesos anteriores de acreditación. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros que puede ser la mecánica de esto? Pensamos en este grupo de especialistas que mencionaba Ignacio que primero debería hacerse la visita a nivel institucional es decir una visita tradicional digamos cinco días luego dejar pasar unas dos semanas en que los pares empiezan a elaborar el informe y analizar el estado de la institución y finalmente en la última semana deberían realizar la visita para evaluar las carreras y programas. De este modo tendrían un tiempo para procesar bien la información que han recogido y al final de esta etapa deberían dar el informe de salida. Y por último también insistir en algo que yo dijo en un plano más consagrado pero que a nosotros operativamente nos parece fundamental es que se avance sistemáticamente en que los procesos de aseguramiento de la calidad con fines de acreditación se centren en aspectos sustantivos del trabajo académico más que en aspectos formales de esto. Entonces que pongan mucho énfasis en el proyecto académico institucional y en los procesos docentes que tienen lugar. El tercer aspecto que me gustaría revisar tiene que ver con las consecuencias de la evaluación y en esto hay que tener bastante cuidado porque la ley no establece, no es clara respecto de qué implicancias puede tener para la acreditación institucional, para el resultado de la acreditación institucional el resultado de la evaluación de los programas y carreras. Como sabemos la ley establece los niveles de excelencia avanzada o básica que son los tres niveles que están asociados además a plazos de vigencia de la acreditación. ¿Qué pensamos nosotros que esto como debería realizarse esto? Pensamos que el resultado de la evaluación de las carreras y programas no debería tener un impacto directo sobre el resultado de la acreditación institucional medido en estos tres niveles no excelencia avanzado o básico ni tampoco en los años sino que pensamos que dado que se trata de una acreditación integral que mira la organización como un todo los resultados de la evaluación de programas queden integradas principalmente en el plan de mejora de la institución. Ahora ¿por qué esta sugerencia? Porque el plan de mejora y los avances del proceso anterior son parte integral del proceso de acreditación siguiente es decir una de las primeras cosas que la CNA mira y que miran los pares evaluadores al hacer un nuevo proceso de acreditación es el grado de cumplimiento que uno tiene de las debilidades detectadas en el proceso anterior de modo que si nosotros dejamos esas debilidades detectadas a nivel local establecidas a nivel central naturalmente van a entrar en el próximo proceso de acreditación institucional sin que ellos en el primer proceso tengan una implicancia directa en los niveles de acreditación obtenidos y también en los años. Por último y para ser obediente y cumplir con los 10 minutos que mezquinamente me dio Ignacio quiero mencionar el tema de la evaluación financiera de las instituciones de educación superior. Hasta la fecha como sabemos nosotros la Comisión Nacional de Acreditación ha encargado a órganos externos a ella la evaluación financiera de las instituciones normalmente agencias que hacen evaluaciones de riesgo o similares pero la ley 21.091 podría permitir que la CNA delegara esto en la Superintendencia de Educación Superior no solo porque crea porque la ley crea el comité de coordinación que tiene que establecer estos mecanismos de intercambio de información entre los órganos que componen el sistema y las instituciones sino porque entrega a la Superintendencia atribuciones específicas en el ámbito financiero por lo tanto uno podría pensar que la CNA podría solicitar directamente a la Superintendencia de Educación Superior un informe financiero de cada una de las instituciones antes de comenzar el proceso de auto-evaluación institucional ya que la Superintendencia va a contar con información suficientemente fidedigna respecto de ello entonces esto ahorraría tanto a la CNA como a las instituciones un trabajo bastante largo y engorroso y también estaría avalado por un órgano público legítimamente establecido o legalmente establecido para ello que daría garantías de que lo que se está evaluando es algo que corresponde en el nivel financiero y además de esta manera se estaría cumpliendo con el mandato de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que llama a evitar la duplicidad de funciones y a propender a la cooperación entre las instituciones del propio Estado entonces nosotros pensamos que esto podría ser una buena solución para de alguna manera alivianar el trabajo de la Comisión Nacional de Acreditación y también para alivianar el trabajo en los procesos de auto-evaluación institucional con fines de acreditación en la medida que se cuenta con un órgano que ya tiene este mandato por parte de la ley en fin no quiero extenderme más son esas las cuatro ámbitos que nosotros pensamos que hoy día pueden ser ámbitos de mejora importante para los procesos de acreditación que lleva adelante la Comisión Nacional de Acreditación muchas gracias muchas gracias Enrique muchas gracias Judith si quieres pues liberar la pantalla Enrique les agradecemos mucho a las más de 450 personas que están siguiendo el seminario en verdad no teníamos tanta expectativa por el interés en el tema quiero saludar a las personas que nos saludan desde el CFT estatal de Valparaíso desde el CFT Teodoro Huíquel de Temuco personas de la Universidad de Chile personas de Carampangue Arauco en la región del Bío Bío y a un amigo del Perú que también nos está siguiendo así que muchas gracias a todos y sin más interrupción le damos la palabra al subsecretario de Educación Superior Don Juan Eduardo Vargas Muchas gracias Ignacio voy a tratar de ser lo más sintético posible para ceñirme estrictamente a los 10 minutos que generosamente me han otorgado bien no parto por agradecer parto por agradecer la invitación y por resaltar este espacio digamos si bien evidentemente a uno se le hace a veces difícil hacerse minutos digamos dentro de la ajetreada agenda al menos digamos la de esta subsecretaría yo valoro sinceramente que tengamos este espacio porque permite finalmente reflexionar en torno a aspectos que son centrales en términos de en este caso el aseguramiento de la calidad y más todavía cuando se trata de implementar de buena manera creemos todos lo que la ley de educación superior la 21.091 establece así que parto por agradecer el espacio y también por felicitar por este informe o paper realizado por el centro de políticas públicas de la universidad católica sinceramente lo valoro lo aprecio y quiero bueno resaltar un par de cosas de él antes de dar cuenta también un poco de lo que nosotros como subsecretaría y también como como comité de coordinación del SINASE hemos realizado en términos del aseguramiento de la calidad a ver en primer lugar hay que dar cuenta de que en pocos pocos días más pocas semanas más la CNA la Comisión Nacional de Acreditación va a publicar los nuevos criterios y estándares en base a los cuales se va a hacer la acreditación de todo tipo partiendo sin duda por la acreditación institucional eso sin duda establece una diferencia respecto de cómo se venían desarrollando estos procesos y eso pone de alguna manera un desafío un desafío en manos de la CNA sin duda ¿cuál es el siguiente? que los criterios y estándares y creo que esto también aparece de alguna manera en el paper son sin duda digamos importantes que sean evaluados y cumplidos por parte de las instituciones pero evidentemente evidentemente el proceso de acreditación no puede simplemente convertirse en un repaso en un chequeo de esos criterios y estándares hay algo detrás hay algo adicional hay un criterio de alguna manera aunque use la misma palabra que no puede estar subsumido dentro de la mera aplicación de estos criterios y estándares esto yo lo he dicho en otras ocasiones pero no se trata simplemente de que una máquina o un computador pudiese aplicar de manera ciega por así decirlo estos criterios y estándares poner nota y en base a eso automáticamente otorgar una acreditación en un determinado nivel equivalente a una determinada cantidad de años hay algo más detrás que no es posible subsumir simplemente en mera métrica Judith de alguna manera lo decía lo hacía ver en su presentación y eso creo que constituye un desafío importante que recae por cierto en manos de la CNA pero pero es es sin duda algo que requiere de manera tal de que se implemente de buena manera esta nueva manera de preditar requiere de un decidido afán por parte de la CNA de que se prime digamos un criterio y no simplemente una aplicación una mera aplicación de estos criterios y estándares que la ley establece que deben ser por cierto digamos definidos por la CNA eso por una parte y por otra parte también referido a la acreditación y primordialmente la institucional también y en línea con lo que también mencionaba Judith que se debe hacer un esfuerzo por simplificar los procesos en el entendido de que y esto también yo lo digo con cierto conocimiento de causa habiendo formado parte de una institución de educación superior habiendo vivido y atravesado procesos de acreditación institucional es sin duda importante acopiar toda la información que sea requerida por parte de la CNA para efecto de que se tome la mejor decisión pero claro pero se debe hacer un esfuerzo por otra parte en términos de que la información no sea simplemente una acopiar por acopiar sino que también cobre un sentido tenga una relevancia de cara finalmente a la decisión que debe tomar la CNA hay un esfuerzo que debe ser puesto en términos de simplificar el proceso para no recargar a las instituciones y en eso todos tenemos algún rol que jugar no solamente la CNA también lo digo como comité de coordinación de CNA pero en definitiva de ese esfuerzo también depende de que esto no se burocratice en exceso entonces yo creo que bajo esa mirada digamos el proceso de acreditación institucional cobra una relevancia pero en especial la relevancia la va a tener en el sentido de que está de alguna manera en manos de la CNA el poder hacer este proceso de la manera en que la ley lo establece de una forma tal que convenga a las instituciones y en última instancia sea favorable para el sistema de educación superior sin duda es un desafío importante muy importante y no tengo dudas de que lo podrá sobrellevar de buena manera la CNA pero adicionalmente hay otro punto también que me interesa levantar en esta conversación y que aparece quizás tímidamente en este informe en este paper yo siempre digo que si uno hace un análisis histórico respecto al sistema de educación superior en nuestro país puede dar cuenta que atravesado por una serie de fases o etapas y que hoy día ya con una ley dictada podríamos decir que entra en una fase quizás de consolidación podríamos decir ya habiendo alcanzado ciertas cotas ciertas cotas relativas por ejemplo a la cobertura a la tasa de cobertura de la educación superior que son muy altas al mismo nivel de países desarrollados hago una excepción evidentemente respecto de la matrícula de este año pero habiendo alcanzado esas cotas tan altas nuestro país puede de alguna manera permitirse el lujo de ponerse más estricto respecto de los estándares o de los parámetros que establece para como condición de existencia de las instituciones de educación superior eso es lo que hace la ley en definitiva establece parámetros más exigentes para que una institución simplemente pueda existir como tal y eso está bien está bien porque ya hemos alcanzado un cierto nivel de desarrollo en el sistema de educación superior y se hace imperioso que de alguna manera ese parámetro de calidad se haga más más alto ahora bien en ese contexto en ese contexto lo que es dable esperar y teniendo también en consideración que la acreditación pasa a ser ya es obligatoria vamos a convivir con instituciones que van a ser todas ellas acreditadas o eventualmente pasarán a ser supervisadas por parte del Consejo Nacional de Educación no queda mayor espacio para la existencia de instituciones no acreditadas hay una transición evidentemente la CNA ha entregado ha dado fechas para la acreditación de esas instituciones pero transitamos hacia allá y lo que va a ocurrir es que vamos a observar que algunas instituciones por tamaño por su escala porque simplemente por estas mayores exigencias no pueden responder en base a los recursos con que cuentan vamos a observar como digo una consolidación en el número de instituciones y en ese contexto en ese contexto en el que la CNA por cierto tiene que seguir ejerciendo su rol digamos el rol de definir y establecer cuál va a ser no solamente los criterios y estándares sino que aplicar esos criterios y estándares para la acreditación de instituciones pero en ese contexto creo que cobra una gran relevancia esta función que la ley también le establece a la CNA cuál es la de acompañar la de promover la calidad en las instituciones de educación superior a través de distintas iniciativas entre ellas la promoción de las buenas prácticas yo me quiero detener un segundo aquí porque creo que junto con el rol que de alguna manera le asigna la ley por supuesto en términos de evaluar la calidad de las instituciones creo que creo que ya estamos en una etapa de desarrollo de nuestro sistema que le permite a la CNA abordar abordar este rol más de acompañamiento más de promotor de la calidad hasta antes de la ley probablemente no era el momento porque se requería todavía ser estricto respecto de las evaluaciones o acreditaciones se requería que la ley lo hiciera obligatorio pero creo que hoy están dadas todas las condiciones para que esa función pueda ser desarrollada y por cierto evidentemente es de mayor interés o así lo veo yo de que eso así ocurra ahora creo que esos son de alguna manera en la visión de este subsecretario los dos grandes desafíos que tiene la CNA en el contexto actual déjenme ya simplemente para terminar Ignacio mencionar muy brevemente cuáles han sido también lo que nosotros como subsecretaría hemos realizado en términos de promover la calidad del sistema y quiero destacar en primer lugar la conformación del comité de coordinación del SINASES eso lo establece la ley y por cierto hemos procedido de acuerdo a la ley lo establece en ese comité nos sentamos el presidente del Consejo Nacional de Educación el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación el superintendente de Educación Superior y quien les habla al subsecretario de Educación Superior quien preside esa instancia pero lo que quiero destacar es que no solamente hemos dado cumplimiento a la ley sino que hemos establecido a raíz de la pandemia y esto hay que verlo como alguna de las cosas positivas que trae la pandemia pero a raíz de la pandemia es que hemos establecido un calendario estricto de reuniones que nos ha llevado a juntarnos semanalmente todas las semanas este comité de coordinación se junta y se reúne para efectos de abordar distintos temas pero relacionados finalmente con el buen funcionamiento del sistema y por cierto también con la calidad del sistema de educación superior uno de los temas por ejemplo que hemos hablado ahí ha sido el de la adecuada coordinación que se requiere entre los actores que formamos parte del comité de coordinación y también como un punto importante la adecuada coordinación que debe darse entre la superintendencia de educación superior y la CNA precisamente por esta aparente duplicidad que podría haber en cuanto al rol fiscalizador pero sobre todo en lo que dice relación con la supervisión financiera que hace la superintendencia ese tipo de discusión se da al alero de este comité y creo sin duda que se ha notado a través de diversas medidas que se han ido tomando por parte de los actores de cada uno de los actores y también de manera mancomunada se ha ido creo yo digamos notando esta mejor coordinación tenemos que seguir avanzando creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer pero quiero valorar esta instancia porque de verdad nosotros mismos quienes formamos parte de ella nos damos cuenta de que nos coordinamos mejor y que finalmente el sistema se beneficia como un todo eso en primer lugar quería destacar y en segundo lugar en segundo lugar no puedo también dejar de mencionar las instancias que nosotros mismos hemos puesto a disposición de las instituciones y cuando digo instancias me refiero a fondos fondos de desarrollo institucional que buscan promover o financiar dicho más directamente proyectos que son desarrollados por las instituciones de educación superior y que van en distintas líneas una de las cuales es precisamente el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad al interior de cada una de esas instituciones lo hemos hecho abriendo estos fondos a todas las instituciones de educación superior no nos hemos quedado con un grupo de universidades hemos abierto a todas las universidades hemos incluido a los institutos profesionales a los centros de formación técnica de manera tal de que todas las instituciones tengan una oportunidad para poder presentar proyectos que eventualmente se financien al alero de estos fondos en particular destaco y con esto ya termino fondos que han sido puestos a disposición de IP y CFT no acreditados precisamente para facilitar su transición a este nuevo modelo que exige una acreditación de carácter obligatorio bien termino simplemente agradeciendo de nuevo la invitación a este seminario a este webinar y haciendo un llamado a que todos de alguna manera en nuestro propio rol en nuestras instituciones en las entidades públicas de las que formamos parte también nos hagamos cargo en lo que nos competa de la calidad de la educación superior en nuestro país finalmente es responsabilidad por cierto a veces le damos más importancia a lo que hace la CNA pero también no dejemos de tener en consideración lo que nosotros mismos podemos hacer en términos de aporte al sistema muchas gracias muchas gracias subsecretario se pasó un poco el tiempo después le vamos a pedir que recorte las respuestas si es que las alcanzamos a tomar yo cometí un error al saludar a algunas instituciones porque ahora voy a tener que saludar al resto saludo a la universidad mayor al instituto profesional Matei de Osorno a la universidad Alberto Hurtado a la universidad de Concepción la universidad central la escuela de grumetes de la armada al IPIAC a la universidad de la frontera a RAUI de América a la universidad dentista de Chillán al CFT de la universidad católica Valparaíso y a la universidad católica del Perú a todos ellos seguramente se me quedan algunos no puedo dar el saludo a las 460 personas que están participando en el seminario porque nos interesa escuchar al presidente de la comisión nacional de acreditación don Hernán Burdiles don Hernán lo escuchamos gracias Ignacio buenas tardes a todos también yo debo agradecer la invitación que se me ha extendido para participar de este seminario no es muy habitual nuestra presencia en este tipo de actividades pero me pareció que era atractivo hacerlo particularmente estamos a cortas de la próxima publicación de las normas de acreditación que establecerán nuevos criterios y estándares de la acreditación de las instituciones y de parte importante de su programa y yo creo que era bueno por lo mismo estar acá y hacer algunas reflexiones frente a lo que se nos ha planteado respecto de lo que nosotros estamos haciendo y mi punto de vista sobre ello voy a ir por un cierto orden Judith nos comentaba sobre los riesgos que tienen los procesos de acreditación que hemos impulsado en Chile y que no obstante su aporte que ratificaba también Enrique indiscutible a un aumento en la calidad y a una mejoría en la calidad institucional de la educación superior pueden tener riesgos tales como el de por ejemplo la métrica y la carrera por la métrica El subsecretario también hacía mención a eso y a los riesgos que conlleva Yo quiero decir no es por devolver la pelota pero sí creo que esos riesgos son responsabilidad también de las propias instituciones de corregir Si eso no ocurre evidentemente todos los otros riesgos adicionales que se han mencionado acá o en otras ocasiones van a terminar siendo una profecía autocumplida y en consecuencia efectivamente hay que estar muy atento al tema En el caso nuestro viene una oportunidad ahora para precisamente revisar eso de una manera un poco más profunda transcurría la publicación de las nuevas normas tenemos que dedicarnos a prepararnos y preparar a las instituciones o ayudar a las instituciones a prepararse para las nuevas formas de acreditar que como todos saben entrarán en vigencia en octubre de 2022 y ahí tenemos que hacer el ejercicio nosotros como CNA para ver casi con una tijera en mano por donde tijeretear y qué cosas hay que sacar y qué otras cosas eventualmente agregar estoy de acuerdo con el punto y hacia dónde apunta y el propósito que tiene también estoy muy de acuerdo con que los pares deben ser pares como tales además de evaluadores y allí también hay un riesgo de métrica allí también hay un riesgo sobre todo de verdaderos checklists y de perder la perspectiva apropiada fundamentalmente estos comentarios van desde el punto de vista de la acreditación institucional y en ese sentido nosotros tenemos ahí obligaciones básicamente de estar permanentemente haciendo coaching por decir de cuál es el real sentido y el verdadero rol que tendrían que cumplir estos pares evaluadores hay una ocasión para ello puesto que como muchos sabrán abrimos un concurso para reiniciar o tener un nuevo registro de pares evaluadores y los resultados van a ser pero buenos porque sin tener ninguna calificación o descalificación contra quienes hoy son pares hay una proporción bastante menor de pares evaluadores actuales que reconcursaron y consecuentemente hay una ocasión de recapacitación a los que reconcursaron y vuelvan eventualmente a incorporarse más la capacitación y la formación conceptual para quienes se incorporen por primera vez a estos registros sobre todo además con las nuevas normas que vienen hay un punto en el que eh quiero detenerme planteado por Judith pero entiendo que es parte del grupo de autores de este documento y es referido a la aplicación la conveniencia de aplicar fórmulas de agrupamiento de agrupación de instituciones para efectos de su acreditación o de su evaluación externa eh tengo severas dudas respecto del punto lo primero me me voy a ir por una cosa que ustedes pudieran considerar algo formal pero que no lo es y yo creo que esa concepción perfectamente bien puede ser ilegal eh la ley solo nos permite hacer una distinción que es entre instituciones de educación técnico profesional y universidades y luego de eso otras normas para pregrado magíster eh doctorados ya más las obligatorias de medicina y odontología eso por un lado por el otro eh yo vengo de una escuela de pensamiento en la que yo pudiera aceptar este punto de vista siempre y cuando contribuyera a beneficiar a los que más lo necesitan ¿quiénes son? por ejemplo una multitud no una multitud un número muy apreciable de los actuales centros de formación técnica un número importante de institutos profesionales ¿y por qué lo digo? en este momento a diferencia de la educación universitaria entre cuatro o cinco instituciones de formación técnico profesional copan aproximadamente el 80 el 85% de la matrícula total del país eh si nosotros no enfrentamos esa realidad y la manejamos criteriosamente esto puede terminar al igual que en cualquier otra actividad convirtiendo los procesos de formación técnico profesional en algo que esté en función de los intereses en función de las prioridades de estas cuatro o cinco instituciones y los demás eh póngase la fila ese es un riesgo que es indispensable de tomar muy en cuenta permanente agreguemos a eso que están en proceso de instalación a lo largo del país 15 centros de formación técnica estatales eh para quienes están en este rubro estas dos situaciones se les transforman en una eh dificultad eh superior hoy en día además se les ha hecho obligatorio eh acreditarse y sucede además y con esto respondo a otras cosas que se han mencionado acá que esta ley sea buena sea mala es otra conversación hace que entregar educación superior sea más caro y sea más exigente con el riesgo de lo que estamos mencionando acá entonces si hay alguien de la cual yo me preocuparía sería de aquí a aquel grupo de institución pero si no con razones parecidas a las que ustedes han mencionado acá tendríamos que decir entonces hagamos normas de acreditación para las universidades regionales hagamos normas de acreditación para no sé la agrupación de universidades regionales del estado las otras etcétera etcétera yo creo que eso no es una forma de solución y más bien a lo que hay que apelar es al buen criterio con el cual ejercen su labor los comisionados no la secretaría ejecutiva no la estructura administrativa de las instituciones de educación los comisionados y si no lo hacen hay que reprochárselo y activamente yo creo que ahí es donde está el punto central con lo cual paso además otro aviso yo llevo ya bastante tiempo en la comisión desde hace más de un año poco más de un año como subpresidente y aquí yo lo único que no he visto de parte de los comisionados a la hora de la toma de decisiones es la revisión de su checklist porque no lo tenemos no lo hemos tenido Juan Eduardo en su momento y por un breve periodo fue parte de su de la comisión y puede darse de aquello y eso eso se mantiene incluso diría yo se ha profundizado con la nueva comisión respecto de excesos de información y de indicadores a suplir y todo lo demás hay que revisar repito y andar con una tijera recortando todo lo que podamos de las solicitudes de la CNA de lo administrativo para que la institución vuelva a llegue a presentarse a procesos de acreditación hay que hacerlo y estamos ya iniciamos eso y lo vamos a poner en práctica en cuanto se termine probablemente de aquí a fin de año y lo vamos a poner en práctica antes de que se empiecen a aplicar los nuevos criterios de acreditación sobre la doble o triple exigencia de información por parte de organismos del Estado es una fatalidad Enrique yo no puedo estar más de acuerdo con eso he estado desde el primer día intentando enhebrar algún proyecto que de verdad nos permita consolidar una base de datos del Estado que por así decirlo lo que se ha intentado en otras áreas de la actividad nacional tener una suerte de ventanilla única y de allí nuestras instituciones el CENED la CNA la superintendencia o quien fuere se pudiera nutrir de la información que requiere para cumplir sus penas no tengo ningún optimismo sobre la materia yo sé que en esto discrepo con nuestro subsecretario pero cuesta muchísimo avanzar en esa materia digo más aún hay un pequeño grupo de universidades que están viendo si pueden llegar a la CNA con un proyecto para ese propósito porque a diferencia de otras personas o de muchos otros interesados en el tema ellos creen que en la CNA podría haber muchísima información muy valiosa y más valiosa y más en mayor cantidad que en otras entes del Estado como para instalar algo un poco más automatizado y sobre todo menos dificultoso o penoso de eso de llevar por parte de la gente perdón lleva 12 minutos y me queda mucho así que voy a terminar nomás y en lo último que quisiera hacer referencias a lo que se ha expresado acá es sobre lo de la muestra intencional yo leí con mucha detención lo que se señala en el documento a ese respecto y tengo la impresión de que estamos con una mirada algo distinta ¿en qué sentido? en que ustedes lo plantean al inicio del punto aquí hay una especie de disyuntiva o nos vamos por una cuestión muy detallada y de un carácter gigante o aplicamos otras fórmulas que permitan reducir el tamaño de esa muestra y la cantidad de pega que para la institución o para la CNA pudiera significar conformar esa muestra intencionada de carreras o programas de la institución lo que nosotros queremos hacer es algo que no genere esa complicación pero quiero reforzar que al aplicarla no estamos haciéndolo para acreditar o no programas o carreras al revés queremos alejarnos lo más posible de ese riesgo por así decirlo porque para eso está la acreditación de los programas no la acreditación institucional y en consecuencia estamos viendo un enfoque en el cual miramos a programas a carreras a sedes a modalidades que permitan verificar que esa institución en lo que promete en lo que se ha dado como sumisión etcétera etcétera se ve se cumple y se ve reflejado en aquella muestra que se va a mirar pero no es para evaluar el programa no es para evaluar la carrera es para ver qué consistencia coherencia hay entre lo que se declara y aquello que está ocurriendo en esa muestra representativa pero intencionada para verificaciones de definiciones valores metas propósitos y estrategias de esa institución estamos en 15 minutos don Hernán entonces lo dejamos hasta aquí dejemos sí un par de minutos porque perdón la interrupción no está muy bien y le agradezco la generosidad porque en general tratamos de ser muy puntuales en el tiempo yo les pido a los participantes muchas gracias todavía más de 450 participantes vamos a dar una ronda muy rápida de preguntas a cada uno de ustedes yo les pido a los panelistas y a los expositores que respondan rápido y después les voy a dar una segunda ronda de un minuto a cada uno un minuto de gracias para que hagan un broche final finalorum de estas presentaciones entonces tratando de recoger algunas de las preguntas que se hicieron Judith al inicio del chat había una discusión importante sobre qué es lo que es esta evaluación integrada y se preguntaba qué es lo que es la conceptualización qué conceptualización estaría detrás de una mirada de una acreditación integral tú no eres la CNA eres simplemente una académica pero me imagino que tienes una visión de qué es lo que puede ser esta conceptualización de una evaluación integral esto en un minuto Judith tienes que abrir el micrófono todavía no ahí sí ahí estoy bien gracias yo muchas gracias por la pregunta no creo que voy a ser muy original y en eso probablemente coincidimos digamos tanto Hernán como Juan Eduardo hasta donde yo escuché ciertamente no se trata de una acreditación de los programas sino que ver la consistencia interna de la institución y de alguna manera ver que en los programas individuales hay una bajada de la política relativamente homogénea sin embargo la dificultad está creo yo en que en ninguna institución que yo conozca al menos no conozco tanto pero conozco bastante hay una homogeneidad tan grande en una familia universitaria un CPT no todos los programas son iguales hay algunos programas nuevos unos más antiguos unos están en proceso de cambio etcétera entonces lo que aquí y voy a aprovechar de agarrar otra pregunta que no me has hecho Ignacio tiene que ver más bien con el criterio en que se aplican los estándares con criterio académico porque no se puede aplicar un estándar en forma ortodoxa y rígida claramente no siempre se puede hacer la bajada en todas las carreras de la misma manera por la diversidad inherente que tiene que haber y que uno espera por disciplinas por trayectoria por el estado de la evolución etcétera etcétera entonces sintetizando una acreditación integral no se trata y en eso coincido con Hernán como lo señaló de acreditar los programas en forma individual sino que se trata de una muestra como yo recuerdo que fue al comienzo cuando estaba la cenar si ustedes se recuerdan que había como un caso si ustedes se acuerdan había un casotipo en que uno se estudiaba de alguna manera para saber si lo que ocurría a nivel institucional era ejemplificar lo que se decía a nivel de las instituciones de alguna manera creo que coincido con lo que han dicho los demás gracias Judith Enrique puede referirte también al mismo tema de evaluación integral que se refería Judith pero quisiera que hicieras una aclaración muy puntual a una afirmación que me parece que tú presentaste este tema de delegar la evaluación financiera eventualmente en una superintendencia entonces hay una persona que opina justamente de que al separar eso evidentemente el plan de desarrollo de una universidad o una institución de educación superior de alguna manera el proyecto educativo depende de la capacidad de sustentabilidad financiera entonces me gustaría que pudieras aclarar ese punto y si tienes dentro de los 30 segundos restantes referirte al tema de evaluación integral si es que te parece Gracias Ignacio Bueno yo diría que no hay ninguna contradicción en esto de solicitar a la superintendencia un informe de evaluación financiera porque cuando uno evalúa sustentabilidad evalúa una cosa y cuando uno evalúa un plan de desarrollo evalúa otra cosa uno está evaluando ahí los presupuestos incrementales y las potencialidades de desarrollo de una organización en función de esos presupuestos incrementales o de esos excedentes entonces yo creo que no hay una contradicción en ello es decir uno puede para evaluar sustentabilidad o sostenibilidad solicitar a la superintendencia y echar una mirada a cómo está presupuestado financiar el plan de desarrollo estratégico como parte del trabajo de la Comisión Nacional de Acreditación son dos cuestiones completamente distintas o que pueden correr por carriles separados ahora más que referirme al tema de la evaluación integral porque creo que está tratado en el documento y lo trató ya Judith quisiera bueno primero yo no sé decir que no soy abogado por lo tanto soy algo peor soy sociólogo que es bastante peor muchas veces que un abogado flexibiliza más las interpretaciones pero la propia ley el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación tiene razón la ley no faculta a la CNA para hacer distinciones al interior de las distinciones ya establecidas eso es claro no obstante la propia ley establece la definición de criterio que es uno de los aspectos a partir de los cuales se van a medir las instituciones y en la definición de criterios la ley que introduce el artículo 17 bis en la ley de aseguramiento la calidad establece claramente que estos principios generales de calidad deben ser aplicables a las instituciones en función de su misión y ahí hay un espacio yo no digo que haya que hacerlo simplemente trato de identificar el espacio que la CNA en esta interpretación de la ley en el ámbito más macro no encuentra donde uno sí podría hacer una especie de clasificación de instituciones en términos de la misión de las distintas instituciones y los derivados de esa misión naturalmente entonces más que referirme al tema de la evaluación integral Ignacio me gustaría hacer ese punto porque yo creo que ahí hay un espacio donde uno podría recurrir sin torcer la ley sino que amparado a la propia ley para hacer esta distinción y segmentación del sistema en las categorías macro que da la propia ley muchas gracias enrique subsecretario y hay una pregunta bien interesante que dice muy bien con mayores exigencias pero hay una aprehensión de que mientras mayores exigencias estas exigencias pueden ser regresivas en el sentido que hay instituciones de educación superior que tienen más capacidad para dar cuenta de estas mayores exigencias y en qué medida estas mayores exigencias tienen también un correlato con mayores aportes por parte del Estado porque ya las universidades y la institución de educación superior están presionadas entonces hasta qué punto este correlato de mayor exigencia tiene que ver también con mayor aporte una pregunta fácil para usted subsecretario si muchas gracias si de aporte se trata aquí estamos bien a ver la abordo de dos de dos días y también voy a referir a algo adicional que se mencionó en esa pregunta efectivamente hay más exigencia y eso es innegable así lo establece la ley y así evidentemente todos lo han lo han dicho y eso tiene costos y parte de los costos van a ser de alguna manera enfrentados por instituciones que como yo decía antes dadas sus espaldas dado su tamaño o su escala simplemente no van a poder hacer frente a estas mayores exigencias lo hemos venido constatando en los últimos años y no tengo duda de que en el paso con el paso del tiempo de los próximos años también lo vamos a ver va a haber una disminución en el número de instituciones y bueno si ello obedece simplemente a que esas instituciones no tenían la capacidad porque hay una mayor exigencia en términos de calidad bueno eso eso es lo que la ley establece y como ya decía antes dado el nivel de cobertura que tiene el país no parece algo que sea del todo negativo ahora bien hay mayores aportes y eso es lo que yo resalté también en mi presentación o sea hemos hecho un esfuerzo como subsecretaría en términos de abrir aportes institucionales a todo tipo de instituciones hay un concepto que me gusta utilizar y lo uso con frecuencia en la medida que evidentemente se da el espacio para ello hemos tratado de abordar estos aportes sin sesgos entendiendo que finalmente los que se benefician son los propios estudiantes las propias comunidades y también en última instancia el sistema de educación superior los fondos institucionales que nosotros hemos abierto a otras universidades y también a centros de formación técnica e institutos profesionales dan cuenta del interés por parte de la subsecretaría de que no solamente puedan financiarse proyectos de universidades del club sino también de todas las instituciones dentro de los cuales por cierto está como posibles proyectos a presentar los que dicen relación con el aseguramiento de la calidad o los procesos internos de aseguramiento de la calidad y una última cosa que también aparecía en esa pregunta que me parece importante aclarar los aranceles los nuevos esquemas de aranceles regulados no van necesariamente a la baja de hecho bueno y esto es algo que dice relación con las universidades adscritas a la actividad pero lo que hemos hecho en un esfuerzo consciente por parte de la subsecretaría junto con DIPRES es establecer grupos de carrera que de una manera combinada no impliquen en ningún caso una disminución de las transferencias al sistema de educación superior y dando claras señales de que hay grupos de carrera que nos interesa que sean más financiados por el impacto que ellas tienen en la sociedad en última instancia como son las pedagogías eso gracias 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 subsecretario Hernán Judith al principio criticaba en su análisis que la acreditación de alguna manera era muy formalista muy sí formalista esa es la palabra y aquí hay una pregunta interesante que dice ¿en qué medida la acreditación podría considerar digamos la capacidad de autorregulación que tienen las propias universidades más que el checklist que ya usted lo aclaraba que no es tan no es tal por lo menos a nivel de los de los miembros a nivel de los consejeros de la CNA pero pero en fin está sobre la mesa que hay que llenar listas que hay que llenar matrices de indicadores etcétera etcétera entonces la pregunta que me parece bien pertinente es ¿en qué medida la acreditación puede evaluar analizar la capacidad de autorregulación de la institución de educación superior? El micrófono Sí gracias Ignacio yo creo que eso es fundamental la evaluación externa tiene que referirse a la auto evaluación que hizo la institución o el programa pertinente ¿ya? nosotros echamos mucho de menos en muchas ocasiones en los en los informes de autoevaluación una actitud de crítica hacia una mirada más crítica hacia lo que están haciendo o lo que han hecho en los últimos años ¿ya? y eso es una crítica que yo creo que va a tomar mucha relevancia en el esquema de acreditación que viene puesto que nosotros no queremos ponernos en el sitio de quien está en la vicerrectoría en la oficina en la dirección de calidad interna no si tenemos que pronunciarnos sobre la gestión de calidad que haga la institución que es algo nuevo de este esquema que contiene la nueva legislación pero desde luego tenemos que hacer una un upgrade a nivel de instituciones vuelvo a pasar la pelota a las instituciones respecto de cómo se miran a sí mismas eso tiene que fortalecerse porque de pasar de una cosa muy descriptiva o seguir en eso son ellos los que no avanzan son ellos los que no se ponen los desafíos ¿ya? nosotros vamos a mirar qué ocurrió y constataremos que hubo cambio o constataremos que no se resolvieron las observaciones previas quiero tomarme el minuto para volver al punto que planteaba Enrique el minuto iba a ser después pero si quiere puede empezar usted y vamos descontando los minutos al resto este es su minuto de cierre perfecto se lo descuentan a los demás el punto es el referido a las cuestiones financieras que mencionó Enrique en su exposición primero y luego también en las preguntas y respuestas no sé si esto es un anuncio no sé si se van a molestar nosotros efectivamente hemos venido haciendo la evaluación de los aspectos financieros tercerizando el servicio y emitiendo nosotros una posición al respecto con atención o no a las propuestas que nos hagan estos asesores nosotros creemos que esa es una manera de salirse del rol de policía del barrio que ha tenido sin que la ley se lo estableciera como obligación la CNA o sea esto de romper la constitución parece que ya venía de antes a nosotros por obra de los hechos se nos dijo ustedes tienen que estar ahí revisando y fiscalizando y no sé qué por ejemplo lo financiero nosotros no vamos a hacer más evaluación financiera vamos a emitir juicios en base a las opiniones que nos entregue o los reportes que nos haga la superintendencia de educación superintendencia y eso incluso va a empezar a aplicarse antes de que empiecen a aplicarse las nuevas normas de acreditación porque efectivamente es un rol que le compete le corresponde a la superintendencia y no le compete no le corresponde ni en lo central del trabajo de los procesos de acreditación a la CNA pero va a continuar siendo igual como ha sido en el pasado recibiremos los reportes recibiremos las informaciones y la responsabilidad de acreditar o no en lo financiero a una institución seguirá siendo de los comisionados y como ya todos lo sabían si va a ser un criterio o estándar crítico como quiera que termine siendo el de la situación financiera puesto que si no es una situación previsiblemente razonable no hay plan no hay estrategia no hay valores no hay misiones que se puedan cumplir de consecuencia no hay mucho que acreditar si eso no es es muchas gracias gracias a ustedes y hagamos la vuelta al revés subsecretario quiere utilizar su minuto de despedida sí muchas gracias Ignacio bueno en verdad un minuto es demasiado poco como para decir tantas cosas que me gustaría transmitir pero voy a tratar de concentrarme en un par de ellas primero creo que felicito a los organizadores y creo que instancias como estas debieran repetirse creo firmemente al igual como lo he transmitido al interior del comité de coordinación del SINASES que mientras más voces escuchemos tenemos más probabilidades de no equivocarnos en implementar una ley que de suyo es extremadamente compleja y de forma adicional de forma adicional quiero también en este minuto reiterar un punto que hice en mi en mi intervención y es el que dice relación con el rol de acompañamiento de la CNA insisto digamos esto lo hemos conversado antes pero si uno trata de ver si pudiésemos ver el sistema de educación superior con una mirada digamos que abarque varias décadas en base al histórico y en base a lo que uno prevé es lo que va a pasar hacia adelante creo yo que estamos en un instante en un momento de evolución de nuestro sistema que amerita que este rol esta función que la ley establece por lo demás sea desarrollada a cabalidad digamos y que la CNA se pueda ver a sí misma como no solamente como un ente que evalúa fiscaliza en fin sino que también como un ente que acompaña y que tiene un rol fundamental en términos de promover la calidad de las instituciones de educación superior con eso me quedo finalmente Ignacio y vuelvo a agradecer la invitación muchas gracias Enrique quieres tu minuto de cierre tienes que abrir muchas gracias primero voy a responder una pregunta de un colega que me dice que estoy trabajando mientras los demás hablan y efectivamente es así porque voy tomando nota de todo lo que dicen entonces sí estoy trabajando pero en lo que están conversando no mira simplemente quiero expresar mi satisfacción no soy quien para hacerlo pero me alegra mucho que el SINASE esté trabajando me tocó ver en primera fila la época del sistema de coordinación de la calidad hace muchos años atrás y me tocó estar en conversaciones en las cuales insistían en que no les parecía bien reunirse y me alegra mucho que esa postura esa situación haya cambiado radicalmente también me alegra mucho la receptividad de la CNA respecto a algunos temas este de la superintendencia por ejemplo que no tiene que ver con nosotros sino que con que ya habían llegado a la misma conclusión que probablemente nosotros llegamos y finalmente recoger un poco la pelota que el presidente de la CNA dejó rebotando en el lado de las instituciones dice mira las instituciones se miran a sí mismas de una manera y eso es lo que nos llega a nosotros ahora claro nosotros nos miramos como nos dicen que tenemos que mirarnos o sea la ficha de formulario la ficha de indicadores y los criterios para formular un informe de autovaluación y el proceso no lo creamos nosotros nos lo envían y nosotros nos adecuamos pero entiendo con la invitación del presidente y me parece súper interesante que habría un margen para que nos pudiéramos en algún minuto juntar a conversar sobre algunos grados de flexibilización en esos aspectos y con el mayor de los gustos nosotros estamos dispuestos a ayudarle y ayudarnos finalmente en ese en ese trabajo solo eso muchas gracias muchas gracias Enrique Judith tu minuto de gloria gracias parece que la amistad la amistad hace que se peguen las ideas Enrique no voy a ser muy original pero no hasta el pensamiento mucho trabajo junto oye yo quisiera como un poco reiterar las dos cosas yo creo que a mí una de las cosas que yo echo de menos y eventos como este prueban que se puede el trabajo sistémico no solamente del SINASE sino que yo creo que el sistema es el SINASE más las instituciones de educación superior y eso es lo que yo echo de menos este es un ejemplo un botoncito una muestra de que se puede trabajar conjuntamente y como para el futuro a mí lo que me preocupa no solo es la burocratización ni el exceso de métricas sino que la sospecha a mí me gustaría que el sistema de acreditación no partiera desde la sospecha donde te pillo donde te cae a ver este montaje sino que se partiera propositivamente una actitud positiva yo creo que que el sistema de acreditación lleva harto tiempo estamos en nuestra etapa ya no son los 90 cuando se partió a fines de los 90 efectivamente era la gente había instituciones que no tenían ni siquiera un libro no habían estamos en otra etapa o sea yo creo que hasta la institución más débil ahora tiene biblioteca tiene un sistema tiene todo yo creo que estamos en un momento en que hacer un cambio una inflexión diferente no desde la sospecha trabajar sistémicamente y cuando Hernán habló de que los comisionados no ven checklist y aquí me tomo un poco lo que decía Enrique el problema no es lo que ven los comisionados sino que es lo que se pide es el proceso y ahí está lo engorroso ahí está lo burocrático entonces claro los comisionados toman una decisión y esa es la etapa final del proceso lo burocrático es todo el proceso y entonces es cierto la pelota está de acuerdo al presidente de la CENER en la cancha de las instituciones pero este es un juego de dos o sea no hay jugadores solos en una cancha entonces yo creo que acá tiene que haber una interacción un sistema y tenemos que preocuparnos conjuntamente del proceso no solo del resultado muchas gracias muchas gracias Judith por tu minuto de 200 segundos quiero agradecer a latercera.com y a todos los que nos han acompañado hasta el final de este seminario ya les decíamos que el video de esta presentación va a estar a partir de mañana en www.politicaspublica.uc.cl y ahí mismo pueden encontrar el documento que estuvo en la discusión quiero agradecerle finalmente al subsecretario de educación superior don Juan Eduardo Varga y al presidente de la CNA don Hernán Burdiles y por supuesto a los expositores a Judith Charaguer y a Enrique Fernández por su participación y a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias será hasta la próxima gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias